Muy buenos días muñecas Tengo todo, que no puede faltar, oigan que mal yo me sentí ayer muñecas Ustedes lo saben, después que yo despedí el vlog de ayer que les dije adiós Como les dije yo me fui a ver la película y me comenzó a entrar como un malestar estomacal No me dolía, pero estaba así como inflamado Ya en la noche estaba súper inflamado y tenía una náusea Y les voy a decir, yo intenté provocarme la náusea, el vómito, pero nada Entonces seguí ese malestar De tal manera que ni siquiera pude cenar Estaba malísima del estómago en la noche Después lo menos ya me acosté bastante tarde Porque en realidad estaba viendo algo a acomodar Porque ya terminé de ver a Betty Pero tampoco es que iba a poder dormir si me acostaba Así que me puse a ver eso de todas formas Y estaba tan mal que no soportaba nada de olor cerca de mí Así que la ampolla por ejemplo que me trataba ayer De acá, del calendario Y no me la puse La voy a poner hoy en la noche y ya Que no está un día más, ¿verdad? Que es un día que no se la pongo Entonces No soportaba ningún olor cerca de mí Parecía una primera Ustedes no saben que rayo andaba detrás de mí Porque era hora de andar Yo estaba en el bañero, estaba en la puerta Haciéndome la guardia ahí Esperándome ver a niños Yo creo que después me despertó ahorita También porque yo lo vi como jimiqueándome Entonces las traje para acá afuera Vamos a ver si el escándalo me deja Para destapar la polia de hoy La verdad es que la luz aquí es buenísima Pero el escándalo es malísimo Y miren, hoy toca el día 7 Yo creo que va a ser la misma ampolla Efectivamente La misma ampolla Que ya quiero utilizarla Porque me parece más bonita Muñecas Y miren que bellecita se puede Vamos a ponerla aquí de vuelta Oigan, tengo que lavarme este cabello Y ya Pensaba lavármelo ahora en la mañana Pero me puse baja Lo voy a lavar ahorita más tarde Ya está bastante sucio Ya quizás no lo notan Pero ya está como grasoso aquí Y ya no se siente tan manejable aquí debajo Ahora déjenme ¿Qué hago primero? Me doy el paseo a Rayo O hago la foto de mi dedo Ya me sabí de Rayo Porque miren como está aquí Miren Miren una carita Como quien dice Sacame que quiero andar Sacame Miren como se pone ¿Quieres salir mi amor? Nos vamos niño ¿Eh? ¿Verdad que nos vamos? ¿Eh bebé? Nos vamos mi amor precioso Déjenme sacarle el polio para terminar con ese sufrimiento que él tiene De querer salir A ver a su nombre Porque yo no veo a la perrita por aquí por ninguna parte Oigan, muñete así La verdad es que todavía no me siento muy decente del estómago Y como que se me antoja otra cosa diferente de lo que tenía aquí de comida Entonces yo tenía pechuga aquí con arroz integral Que la comida me tocaba hoy Pero la verdad no se me antoja así Que lo que sí se me antoja es Entonces me estoy preparando aquí pan con un poquito de queso Y le estoy poniendo la pechuga dentro entonces Además de esto también se me antoja algo caliente Y estoy haciendo un poquito de té De lengibre Porque aunque he hecho colante que yo podía calentar Como que No sé Como que algo me dice que no beba nada que tenga leche Leche ¿Qué tal eso? Leche Porque de por sí Cuando yo tengo el estómago bueno La leche como que me da gases Imagínense ahora que mi estómago está vuelto una Porquería Pero tengo un hambre ahora mismo Como que viene así de repente ¡Wow! Se me antoja Ya no se puede venir un agosto de mí En fin estoy hirviendo acá mi tecito Para entonces Y ya se me calienta el pan Estoy hirviendo ahí el tecito Para entonces Cedérmelo también Pero creo que ese ya será A ratito de comerme el pan Porque ya lo estoy reposando No sé por qué yo antes Y lo puse a hervir casi ahora Así que Para recoger bien el cebocito del De lengibre Hay que dejarlo después reposando En fin En fin Así que uso mi pancito Aquí tiene un poquito de Lechuga que todavía Que ya no le ocupa el pan Entonces se la dejó para comérmela Y esa va a ser mi comida de bromeo de casa Cuando ustedes están así Que tienen el El estomago como complicado ¿Qué se les antoja comer? Porque a mí generalmente Se me antoja comer como Lo que otros llaman como comida chatarra Aunque eso no está chatarra Porque tiene Pechuga adentro ¿Verdad que sí? Pero no se me antoja comer Es como algo caliente Calientito así Siempre que se me antoja comer A ustedes que se les antoja Cuando tienen el estomago mal Y ya voy a comer Ya tengo algo Voy a ver las series Que tengo ahí Mira el limito de compra Mira lo que trajo Compañerito de ella Aquí está ella Aquí está ella en decoración Señores Mira ella puso Esas cortinas Esas cortinas Que por cierto Queda muy bonita Azul con blanco Y aquí está Y al otro lado Lanzándome cosas Poniendo otra cortina Vamos niña Trabaja niña Que para eso te pago Eligo Yo me engañan No estoy cojado Está brava la negra Hay que tener la miedo No voy a seguir viendo Mis series Me compraste también Me compraron O me regaló mami Esta es Unión de esta sandalia Lo único que me tocó De toda la compra Porque Miren lo que le tocó a Alina Mira Miren a la señorita Esta funda Llena de ropa Y que lo que tanto hay aquí Ay pero Y cuantas Mira están bonitas Están lindas A ver que más Estos zapatos También están bonitos Y que tanta ropa Fue que tus trajitas Muchacha Hola miña que el día es de noche Y vamos a poner un poquito más para acá Como es costumbre Estoy aquí con ustedes En el baño Me dio un rico 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 baño Me pasé parte de la tarde durmiendo Me puse Vamos por hoy Después me puse a molestar a Alina Y que nos estaba poniendo las cortinas en la sala Tengo miedo Porque si no hayan Vamos a estar muy contentos Me puse entonces A seguir viendo una serie coreana Que estoy viendo en Netflix Que se llama Chocolate Y a mitad del segundo capítulo De estreno de hoy Me dio un sueño Me dormí un buen rato Como más de una hora No sé Un sueño Y me levanté ya hace un buen ratito Me dio un rico baño Me lavó el cabello Como decía esta mañana Ya necesitaba hacerlo Así que está aquí Lavadito Y ahora me voy a juntar primero Mi ampolla Que dice Que es para Es decir Pero miren que lindo se ve No sé si quiero cansar A gustar aquí en la cámara Pero yo tengo curiosidad Vamos a ver si con textura Mmm Huele rico Vamos a montarlo En la carita Miren como se ve Ustedes saben las puñecas Que en el video de mi rutina de follo Yo les mostré Este producto Que era la primera vez Que lo utilizaba En ese video Miren como se ve La cámara Era la primera vez Que lo estaba utilizando Así que no pude decirles Ayer que tan bueno era Pero en realidad Les digo Que El producto es Bastante bueno Yo llevo Unas cuantas semanas Juntándolo Y de verdad Que me gusta El resultado En el cabello Era como bastante brilloso Y que más lo necesito Pues se les decía Que lo dejaba Como así como bien brilloso Tiene un olor Bastante alto Así que No es un olor Como molestoso Ni nada Y es bien aguadito No es espeso Como pueden ver Es como tipo spray Entonces Yo lo unto Con el cabello Mojado Lo distribuyo bien Oigan Oigan Ser un violeito No es bueno Peinar a hacer cabello Mientras se está mojando Pero lo siento Yo amo De esa forma Siempre lo he hecho así Y en realidad No lo he visto Nuestro uno Pero Si a ustedes No le gustan No lo hago Porque en realidad Los expertos Eso es lo que le comigan En el día Como que amaneció Nublado El sol peleando Por salir Vamos a ver Quien gana Más tarde La batalla Ya me iba en el baño Me iba a planchar El cabello Pero vi Como que en realidad No está tan mal Como que no es necesario Plancharlo Simplemente Monté Un poquito De gotita De aceite Y decimos gotita Mira que tenía Todo preparado Para planchar Mi cabello Pero Realmente Quiero dejar Descansar Un poquito El cabello Y la plancha Y Como en realidad No voy para Ninguna parte Y estoy grabando Vlog No es que sea Menos que un video De esos que grabo Así como Wow Así lo que Pero Entonces si Simplemente Me voy a volver a hacer Es sencilla Simplemente Me voy a volver a hacer Mi trenza Para que siga Con esa formita Pero Ustedes que ya no lo ven Muy bien Pero déjenme Vercelar Alcantar Ay Es que esto Está un poquito Así No quiero decir Eso No sé Bien Así se me Sienta muy Natural Anoche Cuando Estaba prácticamente Esa Comunición Atrás Y ya Así Que Entonces No voy a dejar Así No voy a pinchar Nada A ver Le hago el trabajo Ay muñecas Estaba chul Es que todos los domingos Siempre hay gente Entonces Por eso Se me hace un poquito Más difícil Grabar Aparte de que No hago mucho Los domingos Tampoco Voy a poner mi trenza Acá Entonces Si estaba aquí Tirada en el mueble Viendo Fuller House Oigan Chulísima la serie Yo también De niña Veía La serie original Que es con Full House Sí Full House Ahora es Fuller House Se acaba de estrenar La quinta temporada De Netflix Y está chulísima En fin En fin Estaba aquí sentada Y me acordé Que voy a destapar esto Hoy toca el día ¿Qué dice? O por eso Hoy estamos abajo Entonces toca acá El día 8 Vamos a ver Qué ampolla Tocada hoy Uff Amor Como que es La más popular Vamos a ponerla acá De todas formas Hoy yo voy a utilizar La noche La del día 7 Que es la misma Ustedes saben La de yo Porque tengo un día Esté trazado Debido al día Que no la utilicé Y ahora voy a volver A seguir viendo Mi serie Que está muy chula Creo que la termino Todos los capítulos Hoy es tarde De maratón Con esa serie Y bueno muñecas Aquí estoy Ya me pasé la tarde Entra como les dije Que iba a ser Viendo el maratón De la nueva temporada Killer House Que solamente tiene Nueve capítulos Hasta ahora De media hora Cada uno Y estaba buscando Porque eso Como que continuara Pero yo había leído Que no iba a ser Esta temporada Y efectivamente Esta es como La parte A De la quinta temporada Y la parte B Todavía no se ha estrenado En fin miren Esto yo como Esto es como Medio agripada Pero más Cosa como de No me ha dado congestión Sino algo como Guacalajen Los pulmones Ustedes saben que Ya En fin miren No me acordaba ¿Se acuerdan Esta mascarilla? ¿Se acuerdan que esta mascarilla? Un montón Se acuerdan que esta mascarilla Se las mostré En mi rutina De cabello Y de rostro En el video Que les subí No hace mucho Fui al canal Y esta fue la primera vez Que yo utilicé esta mascarilla Y me había olvidado de ella No había vuelto a usar Más nunca Desde ese día Entonces Me acordé Y dije Oh pero la mascarilla Que yo tengo Déjame utilizarla hoy Ponerme A aprovechar Que voy a terminar De editar este vlog Porque La parte de ayer Sábado Ya esta editada Porque yo tenia planes En realidad Subir el día Sábado junto De hecho Ya estaba subido Y yo lo borré hoy Pero después Me di cuenta Que es mas conveniente Subir junto Sábado y domingo Generalmente Los sábados Y los domingos No tengo mucho que hacer Por ejemplo Hoy se habrán dado cuenta Que no les grabo mucho Y eso es realmente Lo que paso Yo me paso la radio Y la vida en televisión Y generalmente Los domingos Yo me la paso en eso Ay esta profesor Andamorando por aquí Y no les voy a subir Un vlog de que Dos minutos Simplemente yo diciéndole Buenos días El domingo Entonces como ya El sábado Está editado Debido a eso Que yo de verdad Lo iba a subir hoy No iba a publicarlo Porque ya estaba subido Ya me lavar la brochita Me utilicé Mientras hablo aquí Con ustedes Entonces Solamente me falta Editar la parte De hoy domingo Que no es tan cortita Y pensé Bueno Dejame aprovechar Ponerme mi Mascarilla de barrio Que es Según dice ahí De Como Ceniza de volcán La verdad que parece Como huele Como ramita Como no es que no te da El olor Cuando tú la tienes Soltada Pero sí que Huele a ramita Entonces Mientras Hace Esta partecita Que creo que No me va a llevar Más de 15 20 minutos Hacerlo Aprovecho Y ya estoy Con esta mascarilla Entonces Ya aquí voy a Despedir el vlog Muñecas Espero que Hayan mandado Un gran apetito Conmigo Este fin de semana Y muchas gracias Mañana va a haber Otro vlog Por supuesto De manera regular Así que nos vemos Mañana En un nuevo Vlogmas Bye muñecas Since We have no place To go Let it snow Let it snow Let it snow Let it snow